Saludos, como sabemos, entre los logros del ITM se encuentran las distintas innovadoras patentes que se han presentado a lo largo de estos años, cada una con el potencial para mejorar ciertas áreas de interés social. Bueno, entre éstas la que quiero destacar a continuación es la midante medición inercial, de la cual su autor es el docente investigador Juan Sebastián Botero. Podríamos decir que se resume en un sistema de rastreo tanto de objetos animados como inanimados, por lo que entre sus principales funciones se encuentra ofrecer información acerca de la ubicación espacial. Pero entonces, ¿en qué se diferencia de un GPS? Pues, además de esto, también se encarga de facilitar datos de velocidad, orientación, tiempo y gravedad. Si bien puede ser utilizado para transportes tales como bicicletas, aviones, barcos, submarinos y autos, además de otros artefactos, también puede usarse en las personas. Casos ejemplares serían en los deportistas para medir su rendimiento, por lo que si bien este invento nos ofrece una mayor seguridad sobre el manejo de objetos tecnológicos, también nos permitirá tener datos más precisos en el campo deportivo, junto a sus muchas otras aplicaciones.